Viene de una derrota de parte de Juventud Aérea, salió de su zona de confort, estuvo muy bien la lucha, tuvo toda la contienda, la ventaja, pero lamentablemente no fue tu noche. Sí, lamentablemente, yo creo que hoy aprendí una cosa y creo que esa cosa que aprendí es el no confiarse, el no confiarse de los rivales. Entonces, aquí Juventud Aérea está en su zona de aclimatación y todo, yo a lo mejor perdí un poco el aire porque vengo de la Ciudad de México y la altura, quieran o no, si nos afecta. Pero Juventud Aérea, yo te reto a una revancha, mano a mano, ahí por ahí están los promotores de promociones Aguirre, si ellos nos permiten el mano a mano, encantado, y nos metemos en un mano a mano High Flyer para sacar lo que cada quien tiene. Y como dices, yo soy muy agradecido, aunque sea con la derrota porque entré a un nuevo estilo, a un nuevo terreno. Me voy con la frente en alto, porque para que vean que Flyman está para todos los terrenos. Esto no se va a quedar así, como lo dices, quieres una revancha contra Juventud Aérea y esperemos los promotores lo puedan hacer posible. Invito a toda la gente para que sigan haciendo sus donaciones al número de la tarjeta y que le den like a la página de Tampico Lucha Fan. Sí, denle like a la página de Tampico Lucha Fan, aporten, hagan sus donaciones, ya que nosotros venimos a entregar el corazón para ustedes. Muchas gracias. ¡Gracias!